Hola de nuevo Mega, fans les dejo la siguiente parte de nuestro audiolibro. Sin más demoras comentemos. En tan solo unos segundos yo sabía que él era el hombre indicado para reemplazar a Leer Rausch. Gar creó esas sorprendentes baterías con influencia de jazz que desafió inmediata e instintivamente mi manera de tocar la guitarra. Técnicamente era una maravilla, con las dos manos creaba una técnica de cruce que era a la vez llamativa y eficaz. El estilo Gar, instruido por años de formación de jazz, se convirtió en una parte importante de los primeros registros de Megadeth. Durante un tiempo, en los primeros días, cuando la gente me pedía que describa el tipo de música que tocábamos, yo respondía, somos una banda de jazz orientada al punk, con algunas influencias clásicas. Decía eso para confundir la cabeza de la gente, pero en realidad estaba cerca de la verdad. Gar llamó la atención de Megadeth a través de Jay Jones, un traficante de cocaína que llegó a ser nuestro manager. Jay era un personaje extraordinariamente raro, con un cráneo que era totalmente desproporcionado a su cuerpo. Pensemos en Pedro Picapiedra y una voz como Ratso Richo. Todas las vocales y el acento nasal torcidos. Cada frase, al parecer, se iniciaba con EY, amigo. Yo no quiero decir que Jai era incompetente o que no hicimos ninguna diligencia de vida antes de confiarle nuestra carrera. Hicimos un poco de investigación. No mucha. Jai no era del todo sin credibilidad. Él había estado involucrado con bandas de punk, algunas de renombre, incluidos los Circle Herx, así como algunos artistas que estaban en la vanguardia de lo que vendría a ser conocido como el hip hop. Jai tenía algunas ideas interesantes, era más que un narcotraficante y drogadicto. Pero él era ambas cosas. Estábamos con frecuencia juntos, viajando desde el estudio hasta donde Jai rayaba la heroína. Él conseguía heroína mexicana barata que había sido cortada con betún de zapatos o algo así. Había un matiz púrpura, de modo que cuando la habías aspirado y luego pasabas la mano a través de la nariz, obtenías una línea de mocos color mierda en la mano. Las manos de Jai siempre estuvieron marcadas con estas líneas, y ni siquiera parecía importarle. Ustedes pueden preguntar, ¿por qué que permitimos que un traficante de cocaína y reconocido adicto a las drogas fuese nuestro manager? Simple tenía el tono de ventas, nena. Tenía la parla 93. Además, tenía acceso fácil a la cocaína y la heroína, lo que significaba Megadeth. También tenía fácil acceso a la cocaína y la heroína, un hecho que tuvo gran importancia en la evolución de la banda. Jai, por cierto, ya ha fallecido, y la forma en que expiró fue tan escandalosa como la forma en que vivió. Su padre había estado en el ejército y había estado involucrado en algún tipo de accidente explosivo que le había dejado una discapacidad permanente. Algunos años más tarde, mucho después de que él y Megadeth se habían separado, Jai Jones fue asesinado a puñaladas con un cuchillo de mantequilla durante, se rumorea, una lucha por un sándwich de mortadela. Eso no es gracioso, por supuesto. Pero, para quien conoció a Jai, no es nada sorprendente. Gracias a Jai, sin embargo, Megadeth tuvo su baterista. En los meses después de contratarlo, averiguamos un poco más hacerse de Gar Samuelson, algunas cosas buenas, otras no tan buenas. En el lado positivo, estaba, como se anuncia, un virtuoso absoluto en la batería. En el lado negativo, su adicción a las drogas fue aún más pronunciada de lo que había sospechado. Gar y Jai formaron un confunto formidablemente problemático, y con los dos ahora tan profundamente arraigados en la banda, fue sólo cuestión de tiempo antes de que la cocaína y la heroína superaran alcohol como las drogas de elección en Megadeth. Recuerdo haber estado en la casa de Gar un día, pasando el tiempo, cuando la conversación giró en torno al uso de drogas recreativas y un debate filosófico sobre los méritos de las sustancias en particular. Químicamente hablando, yo estaba lejos de ser una virgen. Podría describirme mejor como un alcohólico funcional, que también le gustaba fumar hierba, o tomar una línea ocasional de cocaína, y experimentar con otras drogas. Había pocas cosas que no había probado. ¿Pero la heroína? Nunca. No entiendo por qué les gusta a ustedes tomar esa mierda, le dije. Gar se echó a reír. ¿Quieres decir que pega bien? Sí, ¿cuál es el problema? Él la sintió con la cabeza, sonrió con complicidad. Tío, si quieres ser un gran músico, tienes que probar la heroína. Ya lo verás. Es como estar de vuelta en el vientre. De vuelta en el útero. Eso sonaba muy bien. Y, mierda. Yo quería ser grande. Lo siguiente que sé es que estaba inclinado sobre una mesa, tirando una línea de heroína en mi nariz. Era una cantidad pequeña, así que no había gran prisa, solo una sensación de calor, seguida de una corta siesta. Cuando me desperté, Gar y su hermano estaban inclinados sobre la estufa de la cocina, con ojos legañosos, fumando crack en silencio. Recuerdo haberlos visto y pensar, wow, esto es realmente estúpido. No lo sabes hasta que lo has probado, dijo Gar, riendo como un niño. Revelación total había tomado cocaína una vez, cuando tocaba en Panic. Fue una noche en la que estábamos programados para tocar y yo no me sentía bien. A uno de los chicos de nuestro pequeño entorno no un miembro de la banda, debo señalar le gustaba la pasta base, y sugirió que le diera una oportunidad. Es mejor que el Tylenol, dijo. Una probada y mi dolor de cabeza desapareció. Pero eso fue pasta base, no crack. No sabía que existía una gran diferencia hasta que me uní a Gar y su hermano en la estufa. Fumé una sola pitada y de inmediato sentí como si el mundo entero había sido sacado de debajo de mis pies. La habitación comenzó a girar con furia, y de pronto me encontré dando tumbos torpemente hacia el baño. Abrí la puerta, caí de rodillas y vomité en el inodoro. Me quedé allí en el piso durante algunos minutos, nauseoso, sudoroso, tratando de recuperar mi equilibrio. Nunca más. Lo juro por Dios. Nunca más. Y entonces pasó. Las náuseas y los mareos desaparecieron, sustituidos por la euforia más asombrosa que había experimentado jamás, y en ese mismo momento. Lo comprendí. Entendí exactamente por qué Gar y su hermano tenían sus caras sobre la estufa. Entendí la heroína y por qué es posible que desees mezclarla con crack. Todo tenía sentido para mí ahora. Estos chicos eran chicos de jazz, y en el mundo del jazz así, todo vale. No todos los músicos de jazz son adictos a las drogas, obviamente, pero en mi experiencia no hay rincón del universo de la música donde el uso extremo de drogas es más comúnmente encontrado, y aceptado. Eso incluye al heavy metal. Como ya he dicho, en el metal nos gustaba beber, en el jazz, las drogas estaban por todas partes. Y ahora, me habían adoctrinado. No recuerdo ningún pesar por esta transición, al menos no al principio. Todo lo contrario. Esto fue en cierto modo, solo hacerle una raya más al tigre. Las estrellas de rock se drogaban, y yo era una estrella de rock. Ahora que había fumado crack e inhalado heroína, el mismo día, nada menos, que en mi opinión me puso un paso más cerca de ser Jim y Hendrix o Kate Richards. Olvidé por un momento que Hendrix había muerto y Kate se veía peor que un muerto. Lo de ser un adicto a las drogas es que no todo es mear y vomitar. A veces es en realidad un montón de diversión, de una manera muy torcida. Hasta que se sale de control, que siempre lo hace, y entonces toma tu puto corazón, tu alma y todo lo que tengas para dar. El descenso fue lento, en un principio, debido principalmente a Gar y High como el resto de nosotros que siempre se quebraban, hecho por el cual nunca había suficiente heroína o crack para todos, nunca la oportunidad de drogarnos realmente a la par de ellos. No era raro llegar a los ensayos y ver a Gar abatido por la desgracia, con las manos metidas en los bolsillos. A continuación, te darías cuenta de que sus platos no estaban. O sus baquetas. O incluso todo su kit de batería. Gar, hombre, ¿dónde demonios está tu equipo? Decía yo. Él acababan cogiéndose de hombros de esa manera tan inocente que daban ganas de abrazarlo y cuidarlo, en lugar de darle una bocetada por ser tan estúpido. Lo siento Dave, él arrastraba las palabras. Tuve que empeñarla para poder estar bien. Bueno era un eufemismo. Era la palabra que usaba para describir que si no conseguía más drogas se enfermaría. Si tienes heroína, entonces estarás bien, si sabes dónde encontrar la heroína, y tienes el dinero para comprarla, la comprarías. Tuvimos un hombre. Un distribuidor, o una conexión, llamado el Dr. Manta. Durante mucho tiempo, yo ni siquiera entendí el apodo, no importa mucho. Siempre que pudo hacía entregas, o deliveries a domicilio, o como quieras decirlo. Más tarde, descubrí el nombre derivaba de su habilidad para hacer que la gente se sienta bien, conseguiéndoles droga por fuera de la alfombra, que es cuando estás enfermo y pasando por una abstinencia. Cuando eres un adicto a la heroína, que es más o menos todos los días. Pasas cada uno de los momentos de vigilia, resoplando, fumando, consumiendo otras drogas. Cualquier cosa para deshacerse de los síntomas de abstinencia. Había veces en mi vida en las que estaba relativamente sobrio, pero yo era como la broma del viejo oeste. ¿Qué se obtiene cuando se le pasa la borrachera a un ladrón de caballos? Un ladrón de caballo sobrio. Yo era un guitarrista frustrado que tenía una verdadera historia de mala suerte cada vez mayor, y para hacer frente a mi dolor y la ira y la soledad, yo me automedicaba. Pero yo realmente no encontraba ninguna solución hasta que empecé a tomar heroína. Para mí, la heroína era la solución mágica. Cambió mi forma de ver el mundo. Mató a todo el dolor, más aún que el alcohol. Bebiendo alimentada mi rabia. Cuando tomaba heroína, me suavizaba. Al crecer nunca hubiera esperado convertirme en un adicto. Especialmente un adicto a la heroína. Yo fui un testigo de Jehová, y aún puedo ver el tema de la atalaya con su mensaje contra las drogas dolorosamente sincero y la imagen de un drogadicto en la portada, un sucio, fétida y envejecido muchacho cargando su inyección de una oxidada tapa de botella. Pero no es así como adictos a la heroína se la inyectan, a menos que estén encerrados en una prisión turca o algo así. La heroína era una droga mucho más accesible y convencional de lo que me habían hecho creer. Mucho más insidiosa, también. Tomás un poco de heroína y el cerebro se confunde. Dice vaya, parece que no es necesario excretar ninguna dopamina hoy. Ya hay suficiente en el sistema. Así que el cerebro manda a la glándula pituitaria a que se tome unas vacaciones. Siempre y cuando mantengas la alimentación del cuerpo y por lo tanto del cerebro más los opiáceos, el artificio continúa. Pero aquí está el problema. Hay un mecanismo natural del cuerpo para producir la dopamina. Las endorfinas si este se apaga por un día, y luego comienza de nuevo, te vas a sentir un poco repulsivo. Si se detiene durante tres días, entonces estás enfermo droga. Yo estaba dispuesto a pagar el precio, y asumir todos los riesgos. Francamente, todo se sentía como parte del paquete. Yo era el rockero rebelde en una banda caliente. Tenía una novia hermosa y una reputación musical cada vez mayor, reforzado por el hecho de que la mayoría de las personas que seguían el heavy metal sabían de mi papel en Metallica. Una de esas personas fue Chris Polan, un guitarrista que había tocado en una banda de fusión jazz de Los Ángeles con Garza Muelson. Andos, de hecho, habían sido compañeros de la escuela secundaria en Nuevo Embufalo, y habían llegado a California en busca de fama, fortuna y solo Dios sabe que más. Chris, como Gar, era un amigo de High Jones. Amigo, tienes que ver a este tipo, dijo Jai. Tocó con Gar, y es increíblemente impresionante. En este punto, Jai estaba en lo correcto. A diferencia de Gar, que fue sobrenaturalmente relajado y casi anémico en la apariencia, Chris había sido criado sólida y ambiciosamente. Se presentó a mí una noche, después de un show de Megadeth y, básicamente, preguntó por un puesto en la banda. Al encontrarme con Chris, en realidad me sorprendió un poco su robustez, teniendo en cuenta su relación con Jai y Gar. Yo solo esperaba a otro enfermente drogadicto de Jai. Pero tanto en comportamiento como en apariencia, Chris era fuerte, en parte debido al hecho de que Chris tenía una novia llamada Lana cuyos padres eran propietarios de una flota de soportes móviles de burritos que entregaban a las obras de construcción en la ciudad. Así que Chris rara vez tenía ningún problema para encontrar su próxima comida o mejorarse, a menos que se metiera en problemas con la novia o ella tuviese problemas con su papá, todo lo cual con el tiempo iba a pasar. La vida del adicto es rara vez una línea recta. Escuché a Chris durante unos 10 minutos antes de tomar una decisión. El tipo era un guitarrista de una destreza impresionante, mejor de lo que yo era en ese momento, sin duda, y, como Gar, se había formado en el jazz lo cual añadió matices a su forma de tocar. Igualmente importante fue el hecho de que él y Gar ya había desarrollado una cierta química al haber tocado en otra banda juntos, además de haber sido amigos por muchos años. Eso fue importante para mí, sobre todo después de lo horrible de mi ruptura con Metallica. Yo anhelaba la cercanía. Siempre he dicho que cuando estás en una banda con alguien, a tocar música juntos, no se puede estar más cerca. A menos que tengan relaciones sexuales entre sí. Ahora bien, la verdad es que la mayoría de los chicos en las bandas tienen sexo unos con otros, en una especie de forma indirecta. Teniendo sexo todos con la misma chica, cada uno a su turno, intercambiando de novias, porque, ya sabes, cuando estás en una banda nada es mío y todo es nuestro. Pero estoy divagando.